Saluditos, saluditos mis lindos suscriptores Aquí andamos Este día se ha tomado la iniciativa aquí, mi amor La verdad me ha sorprendido Por lo que va a ser ahora este día Ya lo vieron en la portada Y ando en los cachos que me ponen Ah, entonces Vaya, entonces Venimos ahora acá en la plaza A ver Sergio, a ver Sergio ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí en la plaza? Aquí pasa de todo Todo lo que quieras No, no, el cuchipapi El cuchipapi es ahora Hoy vengo aquí Arras Hoy llevo parejo, verdad Al que me lo encuentre lo voy a No, lo voy a exponer en la cámara No importa si después No, vamos a Exponiendo por ser viernes 13 Bueno, ahí está la minicoco, saluditos a toda la minicoco Saludos, dicen ahí Sergio Hey, saluditos Hey, ¿y a dónde? Hey, si no, no, no me estés bajando Ahí lo estás haciendo Espérate, me voy a tapar la chicha Sí, 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 ya está la luz es alta Sí, la luz es alta Entonces, no, pero me da gusto verles Hey, no he podido ir al valle ahí Me pican las piezas No, esos hongos los que tenés ¿Por qué no hay ido? No, están ocupados Pero vamos a caerles por ahí, ¿verdad? Bueno, ahí estamos siempre Ahí estamos, con permiso Gracias Hola, saludos ahí para toda la gente Después de un De este intro De este intro Venimos con los que venimos Así que saluditos a todos los que van a ver el video ahí Tenemos también a la mini Intensamente Miren Le voy a decir algo Él es furia, yo soy tristeza Y ella es No, no Y es que la resentida La furia es ella Venga, para qué voy a ir con él La furia es ella Es blanca, pero es furia Aquí está el intensamente tristeza Ah, aquí está el mentiroso ¿Y usted qué sería entonces, amor? El mentiroso no me dijo Ah, vaya Ah, vaya Ah, vaya Imagínense Aquí venimos como cargando Fíjense que Soy el cuchipapi Fíjense que estábamos aquí Y pasó una señora Y dice Pero ahora ya no está Ya no está triste Ya no está resentida Ah, ya no está resentida ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, 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 no Dice la señora Pero ahora ya no está resentida No, ya no está resentida Pero ¿saben por qué me han dicho? Porque esa es la fama Que ellos me han trabado Y es mentira Pero miren No, 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 no Lo que pasa es que yo Yo no soy como ella Que va a andar reaccionando Pero ya voy a empezar a hacer un videíto Día a día Y al menos lo voy a sacar ¿Cómo te puse en el en vivo? Yo no puse nada Oye, oye ¿De qué? Ah, ¿cómo escribí? No, si ustedes no saben Ellos ya estaban en el ¿Qué oí? ¿Cuándo? Cuando me escribió ¿Dónde estaba mi niña? Ahí estábamos Andábamos dando vueltas Y yo Vaya, miren ustedes Díganme ustedes ¿Cómo van a saber? Si en el carro Andaban dando vueltas Para esperarme a mí Cuando Díganme ustedes ¿Cómo uno va a saber De esperarlas Si ella se fue de un solo Para allá arriba? Y no nos dijo Si se iba a venir No se ha maleducada No se ha maleducada No se ha maleducada En el rey no se puede Y yo la esperé Y medio estaba platicando Con Dani Cuando vine a ver A una cuadra y media La llevaba ya Pero no me dicen Ya ve Y yo no dije nada Yo hasta Vaya Pero yo no voy a andar Metiéndole tizaña Diciendo Uy, si ya se fueron Que no sé qué No, miren Yo amablemente Me vine para el Congo Sabor a esperar Así que por hoy Les digo Dejen de estar inventando Ella es la que Piensa cosas Y como ella las piensa Piensa que así son Todavía uno le da la explicación Pero como ella dice Mi gente hermosa A mí no me gusta Hacer polémica de nada Yo estoy tranquila Aquí Ajá Que se enseñáramos Los chats Yo se los voy a enseñar Por eso les digo En un mes Yo se los voy a enseñar Yo se los voy a enseñar Entonces Lo que yo escribo Lo que yo escribo Lo que yo escribo ¿Y cuál es el resentimiento? No, yo no estoy resentida No, miren Quieren que les seas honesta Por eso es que me da risa Cuando dicen resentimiento Quieren que sea honesta Quieren que sea honesta No es resentimiento Vaya, te la gorra Lo que a mí me pasó ayer Fue una tristeza Y una decepción Vaya No confundan resentimiento Con otra cosa Porque esa es la fama Que me han trabado Pero no, hombre Yo soy tranquila Va a creer que a mí 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 No, miren Saben que los mojones Saben lo que Saben lo que Saben lo que No, es que ustedes Tienen que saber Que un resentimiento Con una decepción Es algo bien distinto Y no me gusta No, porque yo no voy a Hacer polémica Yo no voy a decir nada Ya les dije Yo estoy bien Amor y paz Así que Yo los quiero mucho Y aquí no pasa nada Hombre, mi gente Yo a ustedes dos Los estimo Y ustedes dos lo saben Lo saben muy bien Porque sentimos Como que estamos Cupiendo a alguien Uy, no Pero yo así digo Siempre Vaya Ah, pues ya no voy a decir Yo también Uy, ustedes Porque les voy a copiar A ustedes Ajá, somos originales Nosotros Ni uy, vos Voy a decir Tampoco Todas las palabras Tienen que decir ¿Cómo tengo que decir yo? ¿Cómo tengo que decir yo entonces? No sé Personas Chiquitillos Chiquichiquis Chiquichiquis Mis minis Uy, usted parece que No es chiquichiquis No, los chiquitriquis Mis minis Tienen que decir Porque usted es la minis Y los minis O los minis Mis minis Mis minis míos No Mis minis Me va a dar un minis Uy, qué feo se oye ¿Quién dijo así? El de la venta y la fea El loco Del que Es que el minis Se oye bien raro Mimis Mimis Bien Es así O que mi no Otra cosa Pienso con mi mi No, no No les digo La minis Bien acelerada A mí lo que me gusta Es que el sol Nos dañe los ojos No, miren Es que miren No me he pintado Miren por lo menos Andando Es como cuando decimos Bichos que dicen Los otros países Que no lo digamos Porque eso es una palabra vulgar Pero para nosotros No Para nosotros Bichos Bichos de cipotes Pues de niños Y para otros países Dicen bichos A los gusanos Con todo el perdón De la palabra Ajá Y no es eso Al menos de nosotros No es eso Decir bichos Porque en Guatemala No sé qué le dicen Patojos A los bichos Empieza como es intensa Yo no soy patoja Yo no soy patoja Y empieza No, no Yo no Que podemos Saludos a las redes Que piensan que somos Malos amigos No, no No digan plural las cosas No digan plural las cosas No, no No voy Disculpe Bueno pues entonces Vamos a lo que venimos Ya tenemos 7 minutos Que están hablando La gente que se entretenga Viéndonos a nosotros Porque como dice la canción Me duele la cara De ser tan guapo Pero es guapa Para usted Pero para otra persona Ay para redes no es guapa Que no estuviera con usted Yo le digo Dígame mi amor Me dice Joanita me dice Ah sí Viste que ahí le dice Vaya ven Que no estoy diciendo Patojo Y la vez que la besó Todos los piratas Nos quedamos Y dijimos Ah lo que pasa Que nosotros Somos reservados Es que nosotros No Bueno Ya si somos De 15 años De estar juntos Nosotros Quince años De estar juntos Pero nosotros Hemos aprendido Eso Que el amor No es Que vos vas a estar Publicando Haciendo Diga pues Ay pero nosotros No nos tratamos De mi amor No Dígame Menos mal Que yo soy la pensativa Les digo Porque tuve una experiencia En Facebook Hace 5 años Tuve una experiencia En Facebook Hace 5 años De eso Entonces Nosotros aprendimos Eso quiere decir Que le puso Feliz cumpleaños A mi amor Y le dicen No Nuestro Mi amor Le rea Ya se lo adiviné Ya se ven Por eso Así que Ya se ven Ya es la alcanzativa Ahora Miren No sube Ella no sube Así No No Si se fijan Vayan a ver Mi Facebook Yo con él Parecemos Como que ni Estamos casados Como que Somos particulares Es más Él no publica Nada De los niños Ni mí Es como que Él estuviera soltero En la página de Facebook Pero si van a ver Este video No lo está Por ahí andan Por ahí andan Por ahí andan Tampoco le va a decir La página Para que no la busque Por ahí andan queriéndolo cazar Pero no va a poder No van a poder No van a poder No van a poder Le habla La Su mamá La Su mamá Es que le iba a decir Le habla a la Mili Bueno Entonces chicos Gracias por haber quedado Hasta el final Esto fue un ratito Más adelante Van a hacer un video De Van a ver Que vamos a hacer Así que Saludos Vámonos